Pero Benítez no era el único depredador sexual que actuaba con impunidad en los maristas, o al menos por la información que tenemos, eso parece ahora. Hay un caso muy claro, que es el de un exalumno, que cuando él estaba en clase, venía un profesor, lo sacaba del aula con la excusa de ir a preparar la función de final de curso, del teatro. Pero nunca iban a preparar la obra del teatro, pero siempre acababan encerrados en una sala de reposición de fotografía, en una sala de estas, de un cuarto oscuro, y ahí abusaba de él. Cuando regresaba a la clase, él contaba que muchas veces se ponía a llorar, se ponía a llorar en su pupitre, y él me decía, es que seguro que algún profesor tuvo que verme, seguro que me vieron, y ¿por qué nadie vino a preguntarme qué me pasaba? Estamos hablando de este juego macabro, de este juego de silencios. Los niños hablan de distintas maneras, no solo se comunican mediante la boca, también hablan con sus comportamientos, con la expresión corporal, y debemos estar más atentos. Las autolesiones, como por ejemplo cortarse, son una reacción muy típica en los casos de abuso infantil, al igual que la anorexia o el comer en exceso. Otros tratan de ser invisibles, o incluso de verse poco atractivos, para que así el abusador no quiera tener sexo con ellos. Por ejemplo, dejan de asearse para que así huelan mal. Si ves a un niño en clase, en la escuela, que se margina mucho, como era mi caso, y que de repente se altera al mínimo sonido, o que no puede responder a preguntas directas, hay una gran probabilidad de que las cosas no marchen bien.